En el registro oficial, la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto entra en vigencia. La norma contiene 19 artículos, 4 disposiciones reformatorias, 14 transitorias y una final. Esta ley busca recaudar en al menos un año 1.090 millones de dólares. La primera medida tomada es el incremento del IVA a los productos del 12 al 14% y entrará en vigencia desde el 1 de junio. Los ciudadanos que adquieran sus productos en Manaví y las zonas afectadas que sean incluidas mediante decreto tendrán un descuento de dos puntos porcentuales para que no se vean afectados. Además, la ley establece que las personas que compren con dinero electrónico pagarán 10% de IVA. Esta medida se implementará por un lapso de un año. La segunda es la contribución con el salario. Quienes ganen más de mil dólares contribuirán con un día de sueldo. La contribución aumenta dependiendo de la remuneración del trabajador hasta por ocho meses a quienes más ganen. El impuesto al patrimonio. Las personas que por patrimonio posean más de un millón de dólares deberán contribuir con el 0.9% de ese patrimonio. Y el impuesto se duplica a 1,8% del patrimonio si las autoridades detectan bienes en Ecuador que pertenezcan a empresas en paraísos fiscales. La contribución de utilidades será del 3% a todas las personas naturales. Por cinco años estarán exentas de pagar el impuesto a la renta las nuevas inversiones que se realizan en las provincias y ciudades afectadas por el terremoto. La ley establece que el incremento del IVA no afectará a los combustibles. Para esto delega a los ministerios encargados para crear mecanismos legales y evitar el incremento en el precio final. Por último, la nueva normativa legal deja abierta la posibilidad para que el Banco Central implemente de manera gratuita el sistema de dinero electrónico en las entidades financieras privadas. El Banco Central no estará sujeto a las restricciones para la emisión de dinero electrónico. Estos son algunos de los cambios que se crean con la ley para impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Informó Javier Gallo.